Música Pero es que tú te has metido en esto Horacio Y te lo dije Que no estabas capacitado para meterte en esto Esto va a acabar así En serio, va a acabar así ¿Cómo quieres que termine si no? Dame una idea ¿Qué quieres? ¿Que te deje una lancha y que te vayas por ahí? ¿Que te dé un coche y te marches? ¿Cómo quieres? Es que yo no creo que haya otro Otra cosa que hacer contigo Bueno, no alarguemos más esto porque... ¿Puedo decir unas últimas palabras? Sí Siempre juntos Gustavo Siempre juntos Vale Yo te diré un conteo y cuando eso disparas, ¿vale? ¿Estás preparado? Adelante Diez Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me has envió una multa sin querer Es que es gilipollas Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar aquí Quiero estar A ver, aquí agente Gustavo el Sexy Solicito un 10.37 y mi 10.20 Dense el presa, por favor Este coche está que arde ¡Este cosa es tan pergado, güey! ¡Ah! ¿Oración? ¿Pero qué eres? ¿Uno de estos que hacen gestos en las ramblas? Ya, más menos. Ya este vale verga. ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Coño, hace! ¡Estaba revisando! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No me dijo que era pichara, si estaba muy felido! ¡Pero! ¡Nunca lo he probado! ¡Pueba, no, prueba de las becas! ¡Pueba, no, es más cómodo! ¡Pueba, no! ¡Pueba, no, es más cómodo! ¡Pero aún afuera hay muchos! ¡Esperando de un abrazo! ¡Necesitan de aquel que haga de llamar el mar! ¡No vamos a ganar muchos enemigos, lo sabes, ¿no? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Pueba, no, 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 no! ¡Un pierdo, un pierdo, un pierdo! ¡Uno! ¡A patearlo, a patearlo! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Por qué se sube atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué cojones! ¡Espérate, espérate! ¡A ver! ¡Cuidado! ¿Lo veis? ¿Me entiendo? ¿Qué? ¿Este dedo? ¿Veis? ¡Atento, atento! ¡Calvo! ¡Mira! ¡Atento! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! 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 ¡Le he patado a vosotros, Calvo! ¡Para ti más! ¡Gracias, hombre! ¡Que me voy bien, eh! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene!